Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí en Radio Inter. Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí en Radio Inter. Y el llamamiento de don Pío Moa. En mi blog de la Gaceta he señalado un hecho curioso. Me han dicho que lo visitan unas 20.000 personas, a veces más. Cosa que me costó creer, hasta que vi que un artículo reciente había sido proyectado unas 4.500 veces en las redes, sobre todo en Facebook y en Twitter. Pero lo habitual es que las proyecciones a las redes no pasen de unas decenas o cientos. Y esto significa que la inmensa mayoría no se toma el escasísimo trabajo de reproducir el blog en las redes sociales. Se llegó a 4.500 en esta ocasión, en gran parte por el título que le puse, que era Tienen pena Cifuentes y Carmena. Pene, perdón, no pena. Sin embargo, los demás artículos tienen a menudo más contenido político o histórico y se difunden muy poco. Y lo mismo ocurre ahora con una hora con la historia. Aunque va subiendo de oyentes, no deja de mantenerse en los límites de un gueto. Y ello se debe precisamente a la pasividad de muchos de sus oyentes. Una pasividad que contrasta con el activismo de la izquierda y los separatistas. Se dirá que estos tienen gente pagada para enviar o reproducir mensajes en las redes, a menudo con subvenciones que nos extraen a todos. Pero lo cierto es que, les paguen o no, el trabajo no cuesta casi nada, ni en dinero ni en esfuerzo. Es decir, si unos cientos o unos miles de nuestros oyentes se tomasen la mínima molestia de comentar y enlazar el programa en las redes, seguro que su audiencia se multiplicaría y con ello su influencia. Las redes sociales son un medio excelente para desbordar los grandes medios de masa, en gran parte corruptos, pero solo funcionan si se utilizan en masa. O sea, en gran número. Así que pregunto a nuestros oyentes. ¿Son ustedes conscientes de que el conocimiento de la historia ayuda a sanear la política y corregir la deriva cada día más peligrosa que sufre España? Porque la verdad, como decía Cicerón, se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Si pensáis así, debéis utilizar la herramienta intelectual que es una hora con la historia y difundirla. Y si formáis tertulias y pequeños grupos, tanto mejor. Es una tarea en la que debemos comprometernos todos porque nos incumbe a todos. Y ahora, el editorial. Bien, vamos con... En fin, ya hemos hablado reiteradamente del libro Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, que acaba de salir, y que aporta el último clavo en el ataúd de las versiones histórico-políticas en que se ha asentado gran parte de la política española desde hace decenios. Recuérdese que la transición empezó con la confrontación entre la llamada ruptura y la reforma. La ruptura pretendía deslegitimar al franquismo y legitimar al Frente Popular, supuestamente salido de unas elecciones democráticas. El referéndum de diciembre de 1976 demostró que la inmensa mayoría del pueblo español no quería ruptura, que daba por superados los odios asociados al Frente Popular y a la República, y que no consideraba al franquismo como un periodo negro, como pretendían los irreconciliables, que entonces eran pocos. Por tanto, triunfó la reforma de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad franquista a una legitimidad democrática no convulsa, que era históricamente posible gracias a la propia obra del franquismo, porque la República fue ciertamente muy convulsa. Sin embargo, esta clara victoria fue malbaratada por el gobierno, por el gobierno de Suárez, un político frívolo y confesadamente inculto, reconocía que no había leído un libro en su vida, aunque era bueno en relaciones públicas. Y fue malbaratada porque inmediatamente los gobiernos de derecha trataron de olvidar el franquismo como si hubiera sido una época vacía. Se impuso la aberración de identificar democracia y antifranquismo, y ello, claro, convertía comunistas y etarras en los demócratas genuinos, porque ellos habían luchado contra aquel régimen, cosa que no habían hecho ni los liberales, ni los socialistas, ni los separatistas, salvo la ETA. Es decir, no habían luchado, pero muchos se volvieron feroces antifranquistas, incluso falsificando sus biografías. Basta pensar en Cebrián o Anson, a quienes he dedicado un capítulo en el libro Los mitos del franquismo, porque ellos, más que la propia izquierda, han creado esa extraña hermandad que une a de Juana Chao Sobolinaga con Rajoy o Soraya, a Josu Ternera con Zapatero, Mas o Susana Díaz, a Carrillo, el de Baracuellos, con Pedro Sánchez, Albert Rivera, y no digamos Puigdemont, Urcullu o Pablo Iglesias y sus chicas. Así, bajo sus diferencias, toda la clase política está hermanada en un antifranquismo que presentan como la marca de la democracia. Estas aberraciones revelan un mal de fondo, revelan una mezcla de corrupción, frivolidad, ignorancia de la historia y vaciedad de análisis. Suárez marcó la orientación que han seguido casi todos los demás hasta llegar a la ley de memoria histórica, que es una ley totalitaria que exalta a los asesinos de las checas y a los etarras, no hay que olvidarlo, a los que presenta como víctimas del franquismo y, por tanto, como demócratas. Esta ley culmina un largo proceso de hermanamiento antifranquista que ha reducido la política española a una farsa y esas farsas suelen abocar a tragedias. Por esta razón, una derecha oportunista salida del franquismo, pero ansiosa de ser reconocida como democrática por una oposición antifranquista de impulsos totalitarios, como comprobamos a cada paso, ayudó a degradar la posibilidad de una democracia real. Hoy los odios y fanatismos de antaño, que debían haberse superado para siempre, vuelven a arrojar unas sombras siniestras sobre nuestro futuro, con amenazas de disgregar España por parte de los separatistas o de disolver su soberanía en la burocracia de Bruselas, a la que llaman Europa porque no saben de qué hablan. El fondo de estos peligros se encuentra en la ausencia de pensamiento democrático tanto en la derecha como en la izquierda. Lo he analizado en dos libros recientes, Los mitos del franquismo y La guerra civil y los problemas de la democracia en España. Y volvemos a verlo en la falta de reacción de los líderes políticos ante el escándalo de aquellas elecciones sobre cuyo fraude han fundado una legitimidad totalmente falsaria. Selecciones del Frente Popular. No tienen nada que decir los líderes intelectuales de los partidos actuales sobre un fraude que constituye una denuncia viva de todas sus políticas desde hace 40 años. No dicen una palabra. Cuando cayó el muro de Berlín, también hubo un silencio estruendoso en la izquierda, como si la cosa no fuera con ella, y solo una crítica superficial y ligera por parte de la derecha. Ahora es peor. La cuestión de aquellas lejanas elecciones les afecta a todos ellos, tanto como su antifranquismo une a los etarras con los demócratas, entre comillas, de la Moncloa, los cuales han premiado a los disfraces del grupo terrorista, tipo Bildu o Sortu, etc. Los han premiado con legalidad, con dinero público, con liberación de presos, etc. Pues bien, volviendo al libro sobre las elecciones del Frente Popular, ya he mencionado en varias ocasiones el hecho de que no mencionen mis libros ni en la bibliografía ni en ninguna página. Y no es porque los autores los desconozcan, ya que tengo la certeza de que los han leído y estudiado, en particular los orígenes de la Guerra Civil y el derrumbe de la República. En ellos he tratado todo lo referente al significado de la Revolución de octubre del 34 y su repercusión en las elecciones del Frente Popular, a la conducta golpista o guerra civilista de la izquierda en general, también de hazaña, la utilización electoral de una campaña falsaria sobre la represión de Asturias por la derecha, que atribuía a una represión espeluznante, el tono de violencia y amenaza de guerra civil en que se desarrollaron las elecciones, con avisos de hazaña y Largo Caballero, entre otros, de recurrir a otros medios si ganaban las derechas, la ausencia de garantías en el escrutinio y las falsificaciones evidentes en varias provincias, la continuación de un proceso de ilegalidades hasta la destitución de Alcalá Zamora, la ausencia de investigación sobre la supuesta represión de Asturias, a pesar de que había sido el hilo conductor de la propaganda de izquierdas en la campaña electoral, el estallido inmediato tras el fraude electoral de una violencia extrema con cientos de muertos y de incendios de iglesias, registros de la propiedad, periódicos y sedes de la derecha, o el significado del asesinato de Alcalá Zamora. Todo eso lo he adelantado yo en mis trabajos. Por supuesto no he sido el único, pero creo que sí he sido quien más ha documentado esa historia y más ha insistido en ella. Pero los autores de este libro, que son de tendencia conservadora, han preferido unirse a la campaña de silencio, campaña intelectualmente indecente, reveladora de la miseria moral e intelectual y que funciona en nuestra universidad, sobre todo en materia de historia. De allí sale Podemos, entre otras cosas, entre otros frutos destacados. En general, mis libros han chocado con lo que Stanley Payne ha descrito como hostilidad gélida o furibunda, a pesar de que, dice él mismo, cada una de las tesis de Moa aparece seriamente defendida en términos de las pruebas disponibles y se basa en una investigación directa o una cuidadosa relectura de las fuentes e historiografía disponibles. Entre las numerosas denuncias de la obra de Moa, no hay una sola que realice un esfuerzo intelectualmente serio por refutar cualquiera de sus interpretaciones. Por el contrario, se percibe el intento de eliminar su obra por medio de censura de silencio o de diatribas denunciatorias más propias de la Italia fascista o de la Unión Soviética que de la España democrática. Hasta aquí, fin de la cita de Stanley Payne. Pero, en fin, la verdad termina ya abriéndose paso y sospecho que este tipo de historiadores no quedarán finalmente en muy buen lugar. Suena las colinas de Manchuria poniendo el punto final a ese editorial de Don Pío Moa otra vez y todas las que sean necesarias para denunciar el silencio efectivamente con el que los partidos políticos han acogido la enésima confirmación de un fraude que tiene algo más que una relevante importancia histórica porque lleva, como explicaba Don Pío Moa, hasta la apariencia de legitimidad política de nuestros días sobre todo intelectual e ideológica. Pero habíamos hablado como les comentaba al principio en dos programas anteriores sobre la neutralidad política de España neutralidad con Inglaterra Francia algunas pinceladas dimos también de la OTAN y de Estados Unidos y quedamos comprometidos con ustedes en hablar hoy de las posibilidades reales de esa neutralidad un recorrido sobre lo que está quedando de los antiguos bloques de la Guerra Fría y en particular sobre Estados Unidos y su mesianismo democrático ese impulso sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años de este nuevo milenio por en principio o así al menos lo dicen ellos trasladar las formas democráticas a todo el mundo algo que ya está muy controvertidamente debatido y que vamos a analizar como siempre de la mano de don Pío Moa Sí, bueno este tema de la neutralidad da para mucho lo estamos viendo como se alarga pero es así porque es un tema absolutamente crucial aunque ningún partido quiera tratarlo es decir un país que no tiene una política internacional independiente no es un país soberano no es un país independiente y eso está ocurriendo con España pero hemos visto como a pesar de mil presiones y peligros España permaneció neutral en las dos guerras mundiales en las que no se jugaba ningún interés especial para el país aunque muchos pretendían lo contrario como ya vimos hemos visto como la presencia de España en la OTAN una vez desaparecido el pacto de Varsovia significa aceptar una sumisión a países cuyos intereses no coinciden con los nuestros y que tradicionalmente han procurado mantener una España débil pero a pesar de ello podríamos plantearnos si los bienes que a cambio obtenemos de la OTAN los compensan por lo que la permanencia en ella podría ser conveniente a pesar de todo ¿no? Bueno pues vamos a ver esta cuestión podría argumentarse por ejemplo que la OTAN es una organización al servicio de la democracia en el mundo y que por tanto nos conviene permanecer en ella a pesar de conflictos de intereses que por comparación serían asuntos menores sin embargo la cuestión no es tan simple vemos como países tan democráticos como Suiza Austria Suecia Irlanda o Finlandia prefieren mantenerse al margen de la OTAN mientras que si están en ella otros tan dudosamente democráticos como Turquía o Albania se decía que Turquía era el único país musulmán democrático pero realmente era una vamos a llamarle democracia tutelada por el ejército lo cual es una contradicción hasta hoy de hecho hasta hoy en que está evolucionando hacia un islamismo muy acentuado en segundo lugar en nombre de la democracia hombre es indudable que Europa Occidental debe su democracia a la intervención del ejército de USA pero es algo que nosotros no tenemos esa deuda pero bueno por otra parte en nombre de la democracia la OTAN ha estado empleando su poder aplastante para destruir a diversos regímenes en países islámicos ello lo ha conseguido con facilidad pero a continuación ha creado situaciones de caos y de guerra civil de las que la OTAN ha salido derrotada de hecho y desprestigiada la participación en tales aventuras por parte de países europeos se ha saldado con graves pérdidas y peligros entre ellos corrientes de inmigrantes y refugiados que están causando graves deterioros sociales en muchos de estos países estos refugiados podrían elegir podrían haber elegido otros países musulmanes ricos para ir a ellos como Arabia y otros Qatar Kuwait pero no por casualidad prefieren los países europeos a los que desprecian porque es así y donde no tienen la menor intención de integrarse en su gran mayoría por razones estrictamente por ejemplo vemos en la cuestión del terrorismo islámico se han convocado manifestaciones de musulmanes para protestar contra el terrorismo y no ha ido a nadie no ha ido a ninguno es decir los terroristas son pocos es verdad pero sus apoyos sociales son muchos sociales y religiosos e ideológicos una pincelada que sobre eso después del atentado de Londres la semana pasada anterior se denunciaba a Tommy Robinson un líder identitario británico que la revista de Al Qaeda de hace un año en la que ante el aumento de la presión de la seguridad a las células yihadistas le hacía algo más difícil la consecución de armas una revista digo del estadio islámico en la que se aconsejaba sus células y a sus células durmientes a sus lobos a como se les quiera llamar a tentar atropellando tanto con camiones como con coches a utilizar los vehículos como armas esta revista se publicó se distribuyó en Europa es la revista de Al Qaeda Isis se distribuyó perdón de Isis de Al Qaeda no se distribuyó en Europa antes del atentado de Niza recordarán ustedes más de 80 muertos con un camión antes por tanto también del atentado de Berlín en que se utilizó el mismo y antes también del atentado de Londres por consecuencia en el que también se utilizó un vehículo lo curioso que ponía de relevancia a Tommy Robinson esa revista se había descargado más de 50.000 descargas tenía en el Reino Unido la revista de Al Qaeda de Isis tenía más de 50.000 descargas por cierto que en Inglaterra la religión que más crece es el Islam y en parte importante por conversiones sobre todo conversiones de mujeres que es lo más llamativo en fin por razones estrictamente geográficas España se viene liberando de esas corrientes inmigratorias a pesar de a pesar de que la izquierda y de hecho el gobierno las está alentando pero España también ha contribuido a sembrar el caos y la guerra en Libia que está relativamente próxima aunque es Italia la que lleva la peor parte pero es una situación provisional no sabemos qué llegará a pasar con Marruecos y como vemos las actividades de la OTAN en el norte de África nos interesan mucho pero más bien para mantenernos al margen de ellas porque los resultados están siendo nefastos otro caso clarificador es la guerra civil en Siria fomentada por la OTAN incluyendo a Turquía la intervención directa o indirecta de Siria o sea en Siria de la OTAN ha dado lugar como en Libia Irak Afganistán o Yemen pues a una interminable y brutal guerra civil con protagonismo del terrorismo islámico en cuya financiación están comprometidos pues diversos regímenes árabes entre ellos los de Arabia Saudí Qatar o Kuwait que a su vez son aliados de USA y financiadores de Hillary Clinton en su reciente campaña electoral por cierto que Qatar también financia al Barça bueno así que como vemos la red de relaciones e intereses internacionales es demasiado compleja como para ser descrita con excesiva simplicidad como defensa de la democracia aparte de sus nefastos resultados en países islámicos pues ha radicalizado e incrementado la población musulmana en Europa que plantea un problema que muchos consideran irresoluble desde luego es un problema para la democracia en Europa un problema creado por unas acciones extremadamente contraproducentes pero también debemos tener en cuenta que las democracias en la Unión Europea evolucionan en un sentido que muchos consideran suicida fomentando al mismo tiempo la inmigración y el aborto haciendo de las señas de identidad europeas la ideología de género el homosexismo el multiculturalismo multiculturalismo significa fomentar otras culturas a costa de las culturas europeas tradicionales etcétera es una evolución muy dudosamente democrática también en tercer lugar también nos interesa aunque más de lejos el acoso de la OTAN a Rusia en el que España está participando despliega tanques y barcos en el Báltico en el Mediterráneo Oriental la OTAN ha rodeado a Rusia de bases militares y las etapas del acoso han sido primero la expansión ya hemos hablado de ello pero vale la pena repetirlo primero la expansión de la OTAN contra los acuerdos previos por los cuales la OTAN nos extendería a los antiguos países satélites de la Unión Soviética luego el derrocamiento lo más grave el derrocamiento del régimen legal de Ucrania siguiendo la misma técnica de las llamadas primaveras árabes es decir creando manifestaciones en alguna ciudad importante y luego focalizando la atención de los medios de masas de todo el mundo sobre dichas manifestaciones supuestamente democráticas y manipulando a la opinión internacional hasta hacer caer así al régimen acosado el caso de Ucrania derrocando allí a un régimen prorruso e imponiendo otro claramente antirruso y pro OTAN pues ha sido visto en Moscú como un peligro especialmente grave entre otras cosas es un peligro también sentimental la cuna de Rusia está en Ucrania en Kiev en fin entre otras cosas además de una manera más concreta pues significaba privar a Rusia de su principal base naval la de Sebastopol en Crimea y por otra parte tanto demográfica como históricamente la población de Crimea es rusa lo manifestó además en un referéndum y Moscú ocupó la península y en fin como expresó Putin queremos que la OTAN venga a visitarnos a Sebastopol no que nosotros tengamos que ir a visitar allí a la OTAN algo semejante ha pasado con la Ucrania Oriental de mayoría rusa que no desea someterse a un gobierno antirruso y que ha sido apoyada a sí misma por Moscú en una guerra civil limitada pero persistente que está ahí que sigue otro aspecto de esta política es la guerra civil en Siria porque uno de sus objetivos es privar a Rusia de su única base en el Mediterráneo su única base fuera de Tartus fuera de su de su territorio en fin es bastante lógico que algunos países del entorno ruso como Finlandia países bálticos Polonia etcétera pues sientan una desconfianza ancestral ante el imperialismo ruso y soviético porque han sido víctimas de él tantas veces sin embargo el imperialismo ruso tiene hoy pocas bases para desarrollarse antes existía también un mesianismo ruso peculiar con aquello de la tercera Roma que en cierto modo lo heredó la tercera Roma era Moscú después de Roma y Constantinopla pero eso en cierto modo lo heredó la Unión Soviética uno de sus aspectos más significativos fue el cambio de la capital de San Petersburgo que era la ciudad occidentalizada a Moscú la vuelta a Moscú volvía a ser una tercera Roma en cierto modo con un contenido anticristiano entre otras cosas pero importante era y servía tenía que servir de inspiración para el mundo entero pero recordemos que Zar ahora Zar es la versión rusa de César 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 igual que Kaiser efectivamente pero hoy día digamos que Rusia no está para demasiados trotes Rusia es un país envejecido que además pierde población normalmente los países expansivos suelen ser países jóvenes por ejemplo los países árabes son países jóvenes mientras que Europa es también una zona envejecida la población de Rusia es menos de la mitad que la de USA y un tercio de la de la Unión Europea sus presupuestos militares son sólo una pequeña fracción de los de USA y sólo sólo los de Inglaterra y Francia juntos ya superan a los rusos no digamos ya con Alemania Italia y demás además hay otro aspecto y es que los países de la Unión Europea son económicamente fuertes a pesar de la crisis por lo tanto tienen mucho más margen económico para aumentar sus presupuestos militares que una Rusia que tiene una economía muy vulnerable muy precaria o sea con Putin la economía rusa ha superado el marasmo casualmente inducido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el marasmo inducido de la época de Yeltsin pero sigue siendo una economía ha prosperado mucho sin duda pero sigue siendo una economía ya digo débil y vulnerable las posibles apetencias imperiales de Rusia parecen cuando examinamos las relaciones de fuerzas reales pues parece muy poco amenazantes al menos por un tiempo sin embargo Rusia en este duelo en esta segunda parte de la guerra fría o ya guerra templada desde luego en Siria en el Báltico en Ucrania como lo recordaba Piomo sin embargo Rusia lleva a las de ganar bueno lleva a las de ganar no ha ganado todos los enfrentamientos recordamos que era casi una cuestión personal de Obama y sobre todo de Hillary Clinton el derrocamiento de Bashar al-Assad que estaba ya previsto el desembarco y lanzamiento de misiles más de 600 misiles a punto de lanzarse contra Siria y el desembarco y Siria a través de una gestión diplomática la verdad es que brillante así la reconocieron todos logró parar esa invasión Estados Unidos ha tenido que conformarse hasta ahora pues con esas intervenciones más de alcantarilla más de servicio secreto más de ayuda más o menos solapada a los llamados rebeldes moderados que son entre otros Al-Qaeda y y y y Bashar al-Assad se ha mantenido derrota por tanto en Rusia derrota por tanto en Ucrania que el país después de esa de esa jugada pues un 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 tanto pueril ¿no? de las manifestaciones por cierto están tratando de hacerse la hora a Rusia yo creo que ya están solamente fomentando algo de hilaridad porque el apoyo de a Putin en Rusia es es tremendo pero digo esa jugada esa revolución anti anti rusa que se fragó en por medio de la CIA en el Maidán en Ucrania también ha ha fracasado no ha conseguido sí el gobierno de Kiev pero a costa de romper Ucrania y a costa de que Rusia mantenga ahora ya sí directamente no a través de un gobierno amigo sino directamente el control de Crimea del pasillo del Donetsk y demás todavía se agarra por lo tanto 2-0 en cuanto al Báltico hay bueno las espadas están en alto porque no es más que un que una una amenaza permanente pero el caso y lo que quería subrayar es que Rusia a pesar de ser reducidísimo presupuesto militar y a pesar de ser efectivamente una economía no comparable a la potencia de la Unión Europea o de Estados Unidos el caso es que las últimas envites los ha ganado Rusia de largo sí eso es verdad pero porque en gran parte por la habilidad de Putin y porque yo creo que tiene bastante razón en general porque él es el agredido no el agresor es el acosado y no el acosador pero lo que importa para plantear las cuestiones más en general y a largo plazo es la relación real de fuerzas económicas militares etcétera y en eso Rusia está vamos en inferioridad absoluta también internacional o sea Rusia ha tratado de crear una cierta unión con China pero no hay que olvidar que China es un país con una población enorme al lado de una Siberia medio casi despoblada o sea eso a la larga es muy difícil mantener una una alianza seria es decir que Rusia está en una situación difícil y hasta ahora ha sido muy hábil sobre todo por Putin que se ve que es un líder importante y así es es un personaje verdaderamente curioso Putin Putin era el encargado del KGB en Berlín Oriental cuando recordaba también en el editorial Pío Mo a la caída del muro se asaltó entonces la sede de la policía alemana de la Stasi también alguna otra embajada del pacto de Basovia que no recuerdo y cuando fueron a la sede que tenía sede la KGB en el Berlín Oriental a quienes se encontraban los manifestantes es a Putin subido en un coche con un megáfono en la mano advirtiendo a los manifestantes que si se atrevían a poner un pie en la sede los miembros de la KGB o la seguridad de esa sede respondería con fuego y los manifestantes se dijeron la vuelta y se marcharon es un personaje me refiero se advirtió que no quería violencia pero que aquello no era propiedad de Alemania era propiedad de Rusia y que si intentaban entrar allí pues habría resistencia habría resistencia bien bueno en fin para crear vamos al marco general pero bueno para entender el concepto es decir por qué Putin con esa escasa relación de fuerzas hasta ahora ha mantenido a raya a la OTAN hasta ahora pero para crear ambiente y opinión contra Rusia pues la propaganda de la OTAN y de la Unión Europea insiste mucho en que Putin es un autócrata un nuevo zar en que no es demócrata etcétera pero si lo medimos por su popularidad pues la verdad es que Putin tiene más apoyo popular en cierto es en ese sentido más demócrata que la mayor parte de los políticos occidentales y además por eso no necesita falsificar las elecciones como dicen que las falsifica o sea una su popularidad además se basa en algo muy sólido ha conseguido orden y prosperidad desde el periodo de Yeltsin aquello fue un desastre que ahí sí estuvo colonizada Rusia por eso se repartía 13 bueno 13 oligarcas 12 más 1 se decía 13 oligarcas que ha metido algunos han metido en la cárcel algunos han conseguido alguna alianza con ellos y otros los ha expulsado el país y efectivamente esos 13 oligarcas malas recomendaciones del Banco Mundial y del FMI estaban a punto de convertir a Rusia en el tercer mundo y sí en un desbarajuste la economía estaba cayéndose a trozos etcétera y la verdad es que Putin ha conseguido salir de aquella situación y eso lo ven ellos porque lo comprueban y tiene todavía memoria además por su defensa de los intereses nacionales rusos pues eso también le ha dado mucha popularidad Putin ha señalado además como es hábil dice no queremos una democracia como la que han llevado a Irak poniendo en evidencia el resultado de estas intervenciones desde luego Putin no es un gobernante blando ni un demócrata modélico y se han achacado medidas de fuerza contra sus adversarios dominio de los medios de masas asesinato de alguna persona molesta etcétera pero si nos ponemos en plan purista acabamos de ver cómo en USA los medios de masas así como el gran dinero han estado casi absolutamente a favor de la Clinton cómo Trump ha denunciado fraudes electorales etcétera es decir que en todas partes cuecen habas en la UE la Unión Europea se impone un despotismo que penaliza la libertad de conciencia y de expresión si se vulneran los privilegios de homosexistas y abortistas por ejemplo en España existe lo que podríamos llamar una democracia antidemocrática porque sus tendencias ya lo hemos visto en relación con las elecciones del 36 que son tan significativas históricamente pues en fin es una democracia que admite muchísima crítica y no se puede descartar incluso algún recorte más yo leía con cierto pavor el documento del último congreso del partido popular el documento sobre Europa y el mundo creo que se llama bueno en fin sobre política exterior en la que analizaba los últimos los últimos referéndums con la frase diciendo los resultados de los últimos referéndums que han mostrado un resultado perdón que han mostrado un resultado los últimos referéndums que han mostrado un resultado diferente al objeto para el que habían sido programados lo dice así textual al objeto o sea que el referéndum se hace para que digas una cosa y si no analicen ustedes y vean si tienen interés para esas tertulias que dice Pío Moa los artículos publicados en gran parte de la prensa mundialista el país el Le Monde o el Daily Mail o el Washington Post en el que ya se empieza a dudar sobre el sufragio universal y mucho más del referéndum el referéndum no es democrático había un artículo creo que era en Le Monde y los pueblos se equivocan también está diciendo la corrupción de los pueblos se habla mucho de la corrupción del poder pero no se habla de la corrupción de los pueblos todas esas frases pueden encontrar ustedes en editoriales y en firmas importantes de los grandes medios mundialistas así que el recorte es una tendencia es una tendencia muy fuerte y por supuesto antidemocrática para ellos un poco como pasaba con las elecciones del 36 que para la izquierda valían si ganaban ellos pero si no cualquier otra cosa bueno en una conferencia con los líderes de la Unión Europea recuerdo que Putin les dijo algo así como ustedes son muy aficionados a darnos elecciones de democracia que ustedes mismos no siguen cito de memoria pero esto fue así más o menos así que debemos preguntarnos un poco a qué responde este acoso de la OTAN a Rusia yo es una a veces es difícil entender algunas cosas como el apoyo de de la OTAN de hecho a los islamistas radicales prácticamente al terrorismo islámico o la admisión de cientos de miles de inmigrantes de golpe bueno pues yo creo que este acoso responde a dos concepciones estratégicas la primera es que Rusia es una potencia débil aunque tiene un arsenal nuclear voy a tener en cuenta claro y por lo tanto conviene aprovechar la situación y en segundo lugar a un designio que también ha denunciado Putin de trocear a Rusia en particular a Siberia para adueñarse de sus enormes reservas de materias primas es un plan en el que podría llegar a interesarse también China que es otro punto débil como hemos dicho no de Rusia la cual podría quedar muy aislada en última instancia y ello ha impulsado a Rusia a desarrollar armas cualitativamente más poderosas en una competencia con USA en la que a la larga no podrá ganar yo creo y hoy de todas formas vemos y esto es lo peligroso vemos en el mundo una nueva carrera armamentística que casi siempre ha preludiado alguna gran guerra bueno cuando mostramos como el intento de imponer la democracia o lo que se entiende por democracia en todo el mundo está llevando a situaciones catastróficas en que se mezclan todo tipo de intereses económicos nacionales e ideológicos no queremos decir que que esto de la democracia sea una mera añagaza o pretexto realmente USA ha defendido la democracia en Europa Occidental aunque el resto de Europa cayó bajo el imperio soviético en su momento pero es verdad como señale antes Europa Occidental le debe su democracia al ejército de USA pero no hay que olvidar un aspecto se hizo para salvar la libertad y la independencia de Polonia y el resultado fueron 70 años más de comunismo en Polonia pero bueno los planes de la historia comenzó así porque las consecuencias de los actos son difíciles de prever a largo plazo de cualquier persona o político bueno los useños se consideraron hay que ver el aspecto del mesianismo en la política useña esto es muy importante los useños se consideraron desde el principio un caso aparte en la historia se consideraron autores de una nueva civilización que se basaría en la democracia y crearon lo que llamaban la ciudad en la colina una imagen bíblica ciudad de paz y felicidad que iba a servir de modelo y ejemplo para el resto del mundo como decían ellos mismos el faro que orienta al mundo al terminar la primera guerra mundial por ejemplo el presidente useño Woodrow Wilson dijo por fin el mundo reconoce que Estados Unidos es su salvador la idea de la excepcionalidad y del mesianismo de USA viene del puritanismo de los padres fundadores que habían huido de Inglaterra para escapar a las persecuciones de los anglicanos el puritanismo o calvinismo recogía la idea judía del pueblo elegido según los protestantes Dios desde la eternidad ha decidido quienes se salvarán y quienes se condenarán sin que las buenas obras sirvan de nada porque el ser humano ha caído tan profundamente desde el pecado original que ni siquiera tiene un criterio claro sobre qué obras pueden ser buenas o malas esta idea puede provocar una enorme angustia pero los calvinistas creían que una señal de la predilección divina consistía en la buena marcha de sus negocios en la tierra por ello cultivaron una moral de trabajo duro y sobriedad que ha hecho mucho por el impulso económico de USA por cierto que ha ayudado mucho a convertirla en la primera potencia mundial así que como nación predilecta de la divinidad pues USA se atribuyó desde el principio derechos sobre toda América del Norte el presidente John Quincy Adams escribió a principios del siglo XIX que toda América del Norte estaba destinada por la divina providencia a ser poblada por una nación con un idioma un sistema general de principios religiosos y políticos y habituado a unos usos y costumbres sociales esta idea fue llamada destino manifiesto que daba a USA pues el derecho de poseer todo el continente que nos ha otorgado la providencia para aplicar nuestro gran designio de libertad como ellos decían después de la guerra de 1848 con México pues hubo la tentación de anexionarse a todo México pero aquella tentación fue resistida porque decían más de la mitad de los mexicanos son indios y el resto se compone sobre todo de razas mezcladas nuestro gobierno es de raza blanca así que solo quería en sus fronteras dentro de sus fronteras a gente de esa libre raza y hay que en esa guerra contra contra México Ulises Grand el mismo Ulises Grand declararía poco de un año más tarde que no ha habido en la historia guerra más injusta que la que Estados Unidos le hizo a México digo por el reconocimiento de ellos mismos incluso un batallón entero de soldados americanos el batallón San Patricio que era origen irlandés vio tan injusto el trato de los yanquis de los norteamericanos que pasaron a combatir al lado mexicano y combatieron hasta las últimas las últimas batallas ya en Ciudad de México sí pues efectivamente pero según su punto de vista ellos tienen derecho a eso porque ellos defienden la libertad y tienen una protección divina especial casi nunca se habla de esto pero es esencial porque si no no se entiende nada ha tocado efectivamente no se entiende nada sin el idealismo en política que efectivamente está a los 14 puntos de Woodrow Wilson que son directamente la plasmación política internacional sobre la paz perpetua de Kant o sobre la paz el ensayo sobre la paz Kant es decir que es esa moral moral kantiana efectivamente que lleva digo que esto es muy importante porque es que al final en ese planteamiento está un gobierno mundial efectivamente dirigido por ellos que es la forma de alcanzar la paz perpetua es que antes una nación ahora quizá un conjunto de organismos organismos multinacionales imponga la paz y el criterio y su criterio propio a las demás naciones y los hombres bueno pues efectivamente esto debe tenerse en cuenta porque además víctimas de esta política han sido especialmente los países hispanoamericanos así que una vez que consiguieron la expansión desde el Atlántico al Pacífico con acciones de exterminio contra los indios e invasión también de territorios españoles como Florida que luego la compraron o de México que equivalían al territorio actual de México pues el destino manifiesto se orientó a finales del siglo hacia Cuba hacia Puerto Rico y el Caribe USA debía dominar aquellas regiones por el bien de todos arrebatándoselas a España que España representaba obviamente el oscurantismo la opresión en fin todo lo que usted quiera así que con ese objetivo provocó una guerra porque fue una guerra muy provocada que repercutió en una en España repercutió en una crisis moral y política dramática que asombrosamente dura hasta hoy o sea las consecuencias de la guerra del 98 duran de mucha manera sobre todo en la mentalidad que se creó la mentalidad de desprezo de autodesprecio entre otras cosas y fue también esa guerra la que dio origen a la expansión de los separatismos etcétera así que las las posesiones y exposesiones españolas tenían claro está el inconveniente de que estaban pobladas en gran parte por negros indios y mestizos por lo que más que ocuparlas directamente se dedicaron a invertir y a proteger sus inversiones mediante la presión política y mediante la intervención militar así en el primer cuarto del siglo XX USA mandó sus marines a Honduras en siete ocasiones a Nicaragua y a Cuba en tres impuso la secesión de Panamá de Colombia para asegurarse el control del canal que iban a construir también agredió a México y Guatemala ocupó militarmente a varios de estos países durante años e igualmente cultivó la diplomacia de las cañoneras inventada por los ingleses y la aplicó en América y en China la diplomacia de las cañoneras es un invento inglés es decir bueno si vamos a negociar nosotros ponemos las cañoneras y ustedes lo que quieran así fue en la guerra de Lop las guerras de Lopio se hicieron sobre esa base pero se consideraba que de todas maneras eso estaba justificado porque ellos defendían una civilización más avanzada es un problema moral complicado la idea de la libertad y la democracia siempre estuvo íntimamente asociada en la mentalidad de USA a la de la ganancia económica así sus intervenciones militares en Hispanoamérica siempre favorecieron pues los intereses de compañías como la United Fruit Company o podemos ver su conquista de las islas filipinas que fue de una crueldad y brutalidad no menores que las campañas nazis en la Unión Soviética un general de marines Smedley Butler escribió que un creo que el más condemorado de la historia de USA por cierto escribió lo siguiente he prestado servicio activo durante 30 años la mayor parte de este tiempo no he sido más que un matón a sueldo al servicio de la gran empresa de Wall Street y la banca en breves palabras he sido un extorsionador un gángster del gran capital en 1914 contribuí a que México y en especial Tampico se convirtiera en un lugar seguro para el petróleo americano americano quiere decir urseño luego ayudé a que Cuba y Haití fueran sitios tranquilos donde los muchachos del National City Bank pudieran recaudar su dinero ayudé también a destruir media docena de repúblicas centroamericanas por el bien de Wall Street etcétera me da la sensación de que podría darle unos cuantos consejos a Al Capone al fin y al cabo el montón tinglado en tres barrios yo en tres continentes es digamos la parte negra o la parte sucia que tienen todas las empresas humanas en fin estas todos los imperios todas las hegemonías que a lo menos algunas de una forma o de otra quizá aquí está el punto de ese moral que es cuando se transmite o se cuenta también de forma parte de la propaganda de la guerra de una forma exactamente lo contrario de lo que se hace cuando uno levanta la bandera de la libertad y la independencia y en realidad ha fomentado tiranías que si les reportaban beneficios fundamentalmente económicos a esas empresas esto ha ocurrido mucho pero por otra parte en ese mesianismo democrático se ve también porque efectivamente existe está en los intentos de derrocar en los intentos y logros de derrocar regímenes que incluso pro occidentales pensemos en el del Shah el Shah de Irán que dijo bueno es peligroso ser enemigo de Estados Unidos pero es aún más peligroso ser su amigo o pensemos en Mubarak en Egipto que dio lugar al triunfo de los islámicos que sólo pudo ser contra el Estado por un golpe militar en fin estamos viendo pero la idea realmente era la idea de la democracia asociada a la idea del beneficio económico muy asociada o sea que lo que decía este Butler es significativo estas vulneraciones de la soberanía y la injerencia sistemática en los asuntos internos de otros países pues se basan ya digo en el mesianismo democrático que otorgaba a USA el derecho a intervenir en cualquier otro país sobre todo si sus intereses económicos estaban en juego claro en USA pensaban además que las oligarquías de aquellos países eran muy corruptas me refiero a las de Hispanoamérica lo cual era cierto y les beneficiaba por una parte ellos practicaban una política de sobornos y por otra parte de intervención cuando les convenía así que se suponía que imponiendo respeto por los intereses de las compañías sus señas y exhibiendo una superioridad político-militar ligada a su democracia los países víctimas de tales agresiones avanzarían también hacia la democracia o al menos las inversiones sus señas estarían seguras de este modo USA sostenía o derrocaba gobiernos según le conviniera mezclando la intimidación la corrupción y el soborno o sea cosas fáciles insisto dada la escasa calidad moral e intelectual de las oligarquías latinoamericanas creo que cuando hablamos de cosas negativas debemos hablar de latinoamérica y cuando hablamos de cosas positivas de hispanoamérica así te partimos culpas como decía Foxa eso teóricamente las intervenciones económicas y militares debían ayudar a la democracia y a la paz pero ciertamente fue lo contrario y asometiendo aquellos países a un auténtico colonialismo comercial bueno pues esto que es ya el aspecto histórico nos indica por dónde van los tiros actualmente y qué papel puede cumplir España en esta situación o sea esa idea que tratan de transmitir nuestros gobiernos nuestros corruptos políticos porque la corrupción es una de sus señas de identidad indudablemente como han venido demostrando desde hace muchos años recordemos los 100 años de honradez del PSOE que jamás existieron jamás existieron pero lo dicen con toda tranquilidad bueno pues esto es lo que es la situación en la que estamos es decir vemos como el problema de la neutralidad vuelve a plantearse objetivamente para España y sin embargo los políticos no quieren saber nada de ello ese es el recorrido que hemos hecho hasta hoy o yo diría casi hasta ayer en el sentido de que el fenómeno Trump y Brexit están trastocando absolutamente el tablero y el mapa geopolítico es decir Trump ha llegado a la presidencia norteamericana denunciando quizá cierta traslación de esos poderes de ese poder mesiánico de esa ideología Wilson Kantiana de ese gobierno mundial se ha ido trasladando del propio Washington de Washington no se ha movido pero sí del propio congreso de los Estados Unidos de los propios dirigentes de los Estados Unidos hacia dirigentes más transnacionales Fondo Monetario Internacional Banco Mundial Bruselas eso que Trump ha llamado el establishment por supuesto con su poder y su potencia grandísima tanto en el mundo financiero en el gran dinero que decía Pino Moa y en los medios de comunicación digo que ha habido una traslación al menos en términos de propaganda Trump lo que ha vendido al pueblo americano es recuperar Estados Unidos para los americanos uno inmiscuirse lo menos posible fuera dos que los estados sustituir los grandes tratados multilaterales por tratados bilaterales ese cerco a Rusia del que estábamos hablando en la primera parte del programa no era solamente un cerco militar también estaba los más amenazantes tratados el tratado Asia-Pacífico que ya ha denunciado y por lo tanto liquidado Trump o el TTIP que ni siquiera llegó a denunciarse porque la posición en primer lugar de varias de gran parte de la ciudadanía europea liderado por eso que se llama hoy las derechas alternativas y la llegada de Trump lo ha hecho absolutamente imposible tratados donde las multinacionales tenían prácticamente poder normativo sobre los estados pues esos tratados con la llegada de Trump se han liquidado hay un cierto cierto todavía relajamiento en las relaciones Moscú Washington es decir la pregunta es España por supuesto está lacallamente al lado de Bruselas Bruselas ha dicho cosas sobre el presidente de los Estados Unidos tanto Donald Tass como bueno hasta los propios diputados españoles han dicho auténticos insultos al presidente de los Estados Unidos yo creo que desconocidos al menos yo no recuerdo nada más más allá de épocas de guerra España se ha alineado con Bruselas con Bruselas con ese establishment internacional ¿crees que Trump realmente va a ser capaz de o sea va a seguir enfrentándose a ese establishment o va a convivir con él y al final obedecer sus planes wilsonianos porque yo creo que ese es el punto que estamos a dar de la neutralidad ya España no está con Estados Unidos España no está con Estados Unidos está con Bruselas con el FMI con Goldman Sachs es una situación inestable que muchas veces no sabemos por donde termina yendo de Trump de todas maneras no hay que olvidar que es un nacionalista useño es decir un poco como Putin es ruso lo que pasa es que claro la influencia y el poder de USA es bastantes veces superior a la de Rusia pero es eso es decir que los intereses españoles o hispanoamericanos también seguirán siendo muy distintos de los de USA yo creo que lo que hemos visto en estos programas hasta ahora es que España tiene unos intereses que no coinciden con los de estos otros países que teóricamente son nuestros aliados pero que tienen entre otras cosas una colonia en nuestro territorio que no coinciden que la invocación a unos intereses superiores como podían ser el de la democracia tampoco nos corresponden tampoco son necesarios ni obligatorios si ellos quieren seguirla defendiendo la democracia como lo vienen haciendo con ese tipo de intervenciones y tal que en tanto nos perjudican perjudican a Europa en general y a España de momento no pero simplemente por una cuestión geográfica o sea los de Libia van a Italia no vienen aquí y los de Siria van a Grecia pero esto es una política y una dinámica de la que si nos descolgáramos haríamos muy bien lo mismo en relación con la Unión Europea que es una de las cosas que me agradan de Putin por ejemplo es que no participan absoluto de la ideología de género no participan absoluto del multiculturalismo a pesar de que es un país multicultural propiamente pero no participan como ha dicho esas minorías nos necesitan a nosotros no nosotros a ellas y no participan en el homosexismo y todas estas cosas ha dicho frases muy significativas dice no vamos a perseguir a los homosexuales pero a los niños hay que dejarlos en paz y cosas por el estilo y está prohibida la publicidad homosexual en línea acaba de prohibir hasta hace poco una película esto que parece secundario secundario no pero que parece otro aspecto muy diferente del planteamiento que estamos haciendo ojo estratégico sin embargo tiene su incidencia en esos planes mundialistas de quienes lo defiendan no olvidemos que de los 100 parece que eran 150 180 puntos que se aprobaban en el referéndum colombiano de rendición ante las FARC el concepto género aparecía más de 100 veces es decir la gente votaba a las FARC votaron que no por supuesto pero también estaba ya metida la ideología de género las sanciones entre la Unión Europea a Polonia y a Hungría son en gran parte por su decisión de defender las fronteras como cualquier país ha hecho hasta pero también por su resistencia a implementar el matrimonio homosexual o la promoción del aborto es decir está en el mismo porque la idea es la misma esa idea kantiana wilsoniana y después oligárquica esa idea es maltusiana por excelencia y multicultural como consecuencia de ese maltusianismo demográficamente las sociedades no se regeneran y hay que fundirlas y también hace más fácil así para el control de las oligarquías sociedades que no tengan una entidad una entidad propia así que aunque a ustedes les parezca que no tiene mucho que ver en realidad vamos nada más que ver la agenda de Hillary Clinton o las primeras medidas de Trump liquidando las ayudas al aborto yo no sé si las naciones que ya hemos visto que están ahora mismo en tela de juicio ese planteamiento oligárquico que cree que ya ha acabado el Estado-Nación ya ha cumplido su poca histórica y vamos a esas entidades supernacionales con la pérdida consecuente que tiene la soberanía nacional es decir lo que ellos están planteando y ojalá lo dijera más abiertamente el señor Rajoy o el señor Donald Tusk lo que están planteando es que ya no van a decidir los españoles lo que pasa con España pero tampoco los franceses lo que pasa con Francia sino que serán esos organismos internacionales los que toman las decisiones unas oligarquías unas oligarquías opacas que además están ya diciendo que esto que eso de referéndums y de decisiones de los pueblos no puede ser tiene que ser lo que ellos manden y lo que ellos dirigen es una especie de nueva religión que curiosamente tiene mucho que ver con la masonería yo tengo un ensayo sobre la masonería y en el libro sobre Europa le he dedicado un capítulo porque la masonería es realmente una religión de tipo gnóstico secreta etcétera o sea que es una oligarquía realmente que opera de manera secreta en gran medida y que y esta oligarquía pretende que su religión ellos tienen sus templos sus ritos y todo eso que su religión está por encima de todas las demás que las demás bien de acuerdo que cada uno sea lo que lo que le dé la gana pero los principios que ellos defienden están por encima su hermandad y luego promuevan para las masas una especie de sincretismo religioso una mezcla que no ponga por supuesto nunca en duda el poder su poder uno de los principales valedores de este mundialismo en España es Juan Luis Tebrián bueno no tiene más que leer el país lo que se ha dicho sobre Donald Trump y al revés pero es que Juan Luis Tebrián se lamentaba en varios artículos se ha lamentado sobre la reconquista es decir esa barbaridad de la reconquista que nos privó de un Edén en la tierra multicultural que habría sido una cosa pero que revela aparte de su ignorancia lo que revela es su planteamiento de futuro que es lo peligroso uno diga tonterías del pasado da igual exactamente de acuerdo con eso estamos viendo constantemente propaganda pro islámica con la amenaza de que no debes disentir porque si no eres homófobo y la homofobia es digo perdón homófobos xenófobo islamófobo eres islamófobo y eso es una cosa que tiende a convertirse en un delito la tendencia de todo eso lo ha convertido en un delito si usted se expresa de manera que pueda molestar a los islámicos o a los homosexistas que no homosexuales porque ahí hay una confusión esto se arroga en la representación de los homosexuales igual que los comunistas de los obreros o los feministas de las mujeres es todo un fraude bueno pues esto es lo que está y en cuanto a los medios muy importante es que los medios de masas se están desacreditando en gran medida y las redes sociales están cumpliendo una función que es muy necesaria por eso también estas oligarquías están diciendo que bueno a ver qué va a ser esto de que en internet hable todo el mundo efectivamente ya sabemos que la mayor parte de lo que se ve en internet es basura pero por eso digo a nuestros oyentes una vez la necesidad de actuar por así decir en masa en las redes sociales para digamos desbordar la fuerza de los medios que están muy muy podridos en gran medida esa clave que dice Pío Moa es la clave que daba Steve Bannon el principal asesor de Donald Trump sobre la victoria del pueblo como ellos también se arrogan tienen derecho contra las oligarquías las redes sociales en fin con esa recomendación y ese último comentario de Pío Moa les dejamos se ha terminado esta hora con la historia el sábado que viene más resabloquí con Mendes Monasterio muy buenas noches si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras siempre serás un niño Cicerón todos los sábados en Radio Inter de 9 y media a 10 y media de la noche una hora con la historia un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos recuerde los sábados de 9 y media a 10 y media de la noche una hora con la historia con Pío Moa y Kiko Mendes Monasterio aquí en Radio Inter y Kiko Mendes Monasterio y Kiko Mendes Monasterio y Kiko Mendes Monasterio